bienvenidos y bienvenidas al último vídeo del bebé amarillo de mamá acá en el apartado donde nos quedamos ok veo el eclipse ok si más no recuerda el bebé me noqueó bueno me caí cuando se me salvó no veo nada ya está ah mira un muñeco hola doctor plaga ven acá no te hundas no te abogues todo va a estar bien amiguito todo va a estar bien ya qué es lo que tengo que buscar no hay nada absolutamente nada pero ustedes escucharon eso no no estoy loca no creo que tengo que agarrar esto de aquí y nada más lo va a pasar vamos a agarrarlo ay no mames dónde está el bebé amarillo dónde está el bebé amarillo no veo nada allá está por allá ok 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 pero yo escuché algo por aquí escuché un ruido posiblemente no sea nada importante vamos a empezar con nuestra alquimia con nuestra magia con nuestros métodos científicos ay no mames señor yo no vamos a que tú puedes encontrar ese bebé bueno seguiré trabajando me preocupa no voy a ver dónde está new 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 está bien está bien hola cómo te sientes ay qué lindo yo también te quiero como no encariñarse con este lindo robot a ver qué es esto odia bebé corazón roto un robo llorando un robo enojado bla 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 en verdad en verdad yo me agrada es un buen robot favorita en el tiempo de pelea a ver color morado con que a ver no sé qué combinación hay que usar vamos a utilizar todas las combinaciones para ver qué sale morado con verde a ver qué sale un color celeste aunque parece color azul no creo que me sirva azul y rojo ya lo probamos ahí yo pensaba solamente se puede combinar dos colores que sale con el rojo y el morado parece rosa pero no sé sale color anaranjado no sé qué hace este vamos a ver qué hace la verdad esto lleva demasiado tiempo y tengo que tener demasiada paciencia ahí está toma bebé vamos a ver qué súper poder te da esto aquí tienes wow ok esto no me gusta no sé si eso es lo que trataba de conseguir pero no esto no es lo que yo te voy a conseguir ok entonces morado con rojo no funciona haber morado con azul el color amarillo ok creo que te super puede que todo que busque encontrar espero que este color funcione vamos a hacer la magia ok este presente que te sirva servir vamos a ver un bebé un rico wow te sentaste y todo toma a la bestia sin 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 ay no mames algo malo va a pasar que no me diga que tengo que ir allá arriba si tengo que ir arriba ajá bueno ven acá tú me vas a ayudar tú no estás aquí de gratis así que toma no funcionó yea adiós pendejo abre 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 perfecto hasta luego vamos todo bien vamos todo bien vamos todo bien vamos todo bien no veo nada ahi esta vamos todo bien tú 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 no mames otra vez aquí está todo igual la cuna la silla hasta los dibujos mames otra vez me vas a estar molestando te he dicho que hoy no mames otra vez no mames no puedo abrir la puerta todo que por el chupón vamos vamos rápido 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 donde está chupón creo que no me pasé me pasa aquí no era aquí no era era por acá chupón chupón hoy no mames pinche bebé cálmate niu cálmate no te asustes cálmate luego de romper esto dónde está pinche bebé vamos a exorcizar a ese niño que me tiene molesta literalmente desde el capítulo 1 aquí vamos a ver el padre el espíritu santo duérmete se durmió y por la puerta perfecto si no necesariamente aquí a ver cómo apagamos esta cosa sí que se tiene que apagar bueno voy a tocar varias palancas al azar porque no sé que en qué orden tengo que tocarlo o no creo que me sirva se escuchó un ruido así que eso significa que posiblemente la palanca no sirva voy a seguir activando las palancas pero quiero explorar este lugar hoy cuidado menos me ha cerrado ya no me tocó voy a seguir explorando a ver si no pierdo de nada un libro que es esto una vela o es una una especie de puerta mejor no curiosearse no hay nada aquí vamos a ver aquí está otra palanca lo voy a presionar a ver qué dice aquí vamos a bajar la palanca y ok se quedó muy bien entonces esa es la buena uy qué es esto el mecanismo del bebé amarillo ok 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 y ahora pues nada hay más libros este tiene un sol este si es extraño pero bueno qué tipo de palanca no hay más libros que posiblemente no me van a ayudar así que voy a dejar esta palanca para ver si es la buena para ver y ok vamos a ver ok creo que hice las cosas mal a ver falta de top ok esta está buena esta cita buena esto quiere decir que primero tocó esa y antes de jalar esa lo está no para ver no 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 se halo está después tengo que jalar la que está por acá y entonces ok 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 vamos bien Entonces, solamente faltaría esta. ¡Listo! ¿Y ahora qué va a pasar? Eh... Ok. Los anillos se detuvieron y ahora... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no mames! Porque este jodido bebé tiene que estar arruinándome todo el proceso que yo hago. ¡Ah! Esto me frustra y me enoja. Vamos a ver. Necesito un arma. Necesito un arma. ¿Dónde está la pistola? Uy, aquí está. Perfecto. Tal vez esto no me... Me confundí. Vamos a ver. Aquí está. Si esto fuera una pistola de verdad, le dispararía al niño como 20 veces. Porque yo siento que con una bala no se va a morir. Así que con 20 balas posiblemente sí. Por suerte la cosa está aquí, así que lo puedo tomar y no va a pasar nada. ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye, no, 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 no! ¡Deja eso, deja eso, no! ¡Con eso no se juega! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Correle! ¿Para dónde voy? ¡Ah! Ok. El primer intento de salir salió mal. No tuve pendiente para dónde iba a ir. Vamos a hacer esto. Esto no me va a tapar. Me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí. ¡Ah! ¡Purele, purele, purele! No, por aquí no. Por la puerta, por la puerta, por la puerta. Listo. ¡Listo! ¡Perfecto! Y... ¡Ay, no mames! ¡Necesito algo para tapar la puerta! ¿Qué puedo utilizar para tapar la puerta? ¡Ay, no hay nada! Aquí no puedo agarrar nada. Yo utilizaría la cámara, pruebo. ¡Uh! Aquí está. Con esto. Esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Ok. Tengo que ponerlo. ¡Ay, no mames! Inventar de demás. No me dejan ni tomarme ni un respiro, el condenado bebé. Tengo que hacer todo rápido. Bueno, al menos sé dónde está lo que necesito. Vamos a intentarlo otra vez. Dicen que la tucera es la vencida. Ahora sí, vamos. Vamos, 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 vamos sin chocar con nada, sin chocar con nada. Ahí está. Perfecto. Ahora necesito agarrar... Perdón. Necesito agarrar esto y ponerle la puerta. Vamos. Agárralo. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo pongo? Ahí está. Está, está. Listo. Lo puse. ¡No! ¡No se puso! ¡No se puso! ¡Vamos a ponerlo rápido! Yo estoy bien muerta y reggaete muerta y triple muerta. Bueno, otra vez. Vamos a poner esto bien gente. Si no voy a morir una cuarta vez. Pero que... Agárralo. Agárralo imbécil. Ya. Vamos. Ponle la puerta, ponle la puerta. Ya. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. New, ¿qué pasa? ¿Quiere que...? Ok. ¿Me vas a ayudar a subir? Gracias, gracias, gracias. Por eso es que el llamo es tan lindo el robot. ¿Cómo hago para que él también suba? Necesito... Esperen. Creo que no se puede subir a New. Tengo que escapar del bebé amarillo. Ok. Ok. Tengo que bajar las escaleras. New realmente es muy buen robot. Me ayuda en todo. Bueno, aparte que robó Ori al bebé. Yo también Ori al bebé. Así que somos grandes amigos. Ay, no mames. No mames. No mames. Ve cómo dejó la puerta. Ve cómo dejó la puerta. No te preocupes, New. Voy a sacarte de ahí. Y cuando consiga la llave, descubra cómo abrir la puerta. Pero está cerrado. Aquí. Tengo que agarrar eso. Tengo que aprovechar que el bebé no está. Espera a ver. O por ahí me pongo el ascensor. No, mentira. Yo no me quiero dejar a New atrás. New ha sido demasiado bueno conmigo. Con el jugador, coste. Es demasiado lindo. Sí. Una pregunta. ¿Cómo agarró eso? No va a ser peligroso si lo tomo con las manos. No sé si sea buena idea agarrarlo. Ok. De todos modos no lo puedo agarrar. Tengo que buscar algo para poder agarrarlo. Pero... ¿Qué me puede servir? Así que vamos a buscar en los alrededores. Espera. Muévete. Ahí está. Vamos a buscar los alrededores. Aquí está uno. Por cierto, ahí estaba New. Bueno, vamos a agarrar esto. Muévete. El control, gente. Bueno, en la pantalla. Vamos a ponerlo aquí. Y falta uno. Necesita el otro. ¿Dónde está? Hola, Dr. Plaga. El Dr. Plaga me produce seguridad. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está aquí? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo la última pieza. Ah, no. Aquí está. Aquí está. Perdón. No lo veía. Aquí está. New me está siguiendo, ¿no? Bueno. Mejor para mí. Tengo dos amigos. New y el Dr. Plaga. Y... Ya lo arreglé. Como yo tengo que arreglar todo. Ya. Ya. Listo. ¡Ay, no mames! ¡No mames! New, toma, 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 toma. ¡Ay, no mames! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Corre! 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 ¡Corre, New! ¡Corre! 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 ¡Que ahí viene! ¡Correle! ¡Corre! ¡Ah! ¡No mames! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? Yo que lo había logrado ya. Bueno. Vamos otra vez. ¡Ay! Que no me mato otra vez. ¡Aquí vamos! ¡Toma! 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 ¡Correle! 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 ¡Córrele! Yo sabemos que te traes el... Esto se trancó. Vamos por acá. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. 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 Mínimo me la puerta se cierra. La puerta se cierra. La puerta se cierra. ¿New? ¿New? ¿Dónde está New? ¿Estás cansado, amigo? No te preocupes. Te lo tienes bien merecido. Descansa. Chales, la batería se le está acabando. Bueno, New descansa. Yo haré el reto. ¿Vale? Descansa, amigo. New ha hecho demasiado trabajo y la pila se está acabando. Así que mejor que descanse. Y yo me encargo del resto. ¿Tengo que ir para allá? Ok. Bueno, al menos todo está bien. New está... ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! Ok, New cerró la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte! ¡Ponte! Ya. New, calma. Calma. Resiste, amigo. Resiste. Ahí está. Ok. Esto ya está funcionando otra vez. Ok. Ya. ¡Ya, New! ¡Ya arreglé todo! ¡Quítate de la puerta! ¡Quítate de la puerta! ¡Quítate de la puerta! New. ¡Quítate de la puerta! ay no mames ya vale déjame 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 no mames estas cosas estas cosas se trago al bebé pero no mames niu 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 deja de estar bromeando ay no me lo destrozó todo esto no me duele me quema me lastima es hora de irme con shy no mames no amigo no te preocupes amigo vamos a hacerte una estatua tu nombre bueno yo solamente debe ser estatua tu nombre por ser el mejor robot protector del mundo vamos los news vamos no hay al ascensor y no me puedo mover no me puedo mover chicos wow wow que está wow qué ok yo no me voy a meter con eso yo no me voy a meter con eso yo me no puedo abrir la puerta yo me voy para el ascensor yo no pienso dejar a niu solo así yo lo tengo que reparar por segunda vez pero no puedo abrir la puerta ay 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 lo siento amigo lo siento es que me loco me lo dejaron no 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 te quiero dejar por un momento creí que se podía reparar eso ay ya no sé qué es lo que tengo que hacer no lo puedo tomar tal vez algo falló gracias no quiero ir oh esto va aquí no no entrar por favor no pase no pase no abrir por qué que hay aquí Tal vez no debería hacerlo Tantas letras que dice que no lo haga Pero es que no puedo ir a ningún lado Y de paso Niota por allá lejos Descansa en paz amigos Bueno ¿Sabes qué? Si me van a matar, mátenme Ni modo, ya Niota no murió Voy a ver si lo puedo lanzar Eh, no ¿What? ¿Dónde está? Ok Esta cosa tiene el poder del bebé amarillo Así que dudo mucho que Lo pueda lanzar O romper Bueno, ni modo, vamos a ponerlo aquí Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si ya Newse no murió Eh, ok Ok Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! No, 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 no Ese símbolo, no No sé que tiene ese símbolo Pero es malo Ese símbolo es muy malo Ay, no mames Ay, no, ¿qué hice? Ay, hice que devolviera el bebé ¿Eh? No mames ¿Qué tal? Wow Ok Ok Por mi culpa se acabó el mundo Bueno, se me dio que no me regresa A New, todo bien ¿Y este quién es? ¿Por qué te trae a mí? Ese era el doctor Plaga, ¿no? Posiblemente me oré por... Wow No entiendo Eh Wow Este no es el final de secretos, traje y más Ok Van a haber nuevos capítulos al parecer Tenemos que esperar a que lo actualicen Bueno, a esperar los otros capítulos que se vienen Y nos vemos en el próximo Gameplay